Nos alegra saludarlos de nuevo, gracias por seguirnos, somos La Nación Facebook, Periódico La Nación, Youtube La Nación Digital, Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para contarles las historias que se tejen en las calles de Neiva Que se tejen en el departamento de Luila A esta hora, casi un centenar de personas hacen fila para almorzar Venga, ¿qué le tocó hoy? Les contábamos que casi un centenar de personas hacen fila para almorzar Estamos en la avenida Circunvalación de Neiva Y desde muy temprano, casi desde las 10 de la mañana, han llegado a instalarse Me alegra saludarla, ¿hace cuánto estaba esperando la llegada de ese almuerzo? Arbejas, yo creo ¿Arbejas? ¿Quién les brinda este almuerzo gratis? El señor Don Víctor ¿Qué haces? A ver, ¿qué hacen? Yo he estado en casa de familia Y aprovechan los sábados para venir a almorzar con... Voy a poner la abuela Voy a poner la abuelita Que almuerce Que les vaya bien Bueno, mientras Don Víctor reparte Mientras Don Víctor reparte la gaseosa ¿Qué le llamo? Ay, yo me la dan Ay, yo me la dan Ay, yo me la dan Yo le muestro con cariño Yo le muestro con cariño Yo le compro seguro La beca, le haré 10 mil Y yo le muestro con cariño Y yo le muestro con cariño Y ella me han robado otra vez Y me arregla huevos, ¿cierto? Con cariño me tomo una moto con ella Y yo le traigo cada ocho días Y yo me la vendí ¿Por qué? ¿Por qué le he hecho la vendida? Así, claro ¿Le va a dar una bicicleta? Yo me he dejado otra vez ¿Y se las han robado todas? Acá ¿Y qué pasó? ¿Quién le robó las bicicletas a ustedes? Mismo vicioso Ya me han robado dos Ya me han regalado dos Me han regalado dos Ahí está papadita Me han robado dos Y ya me la muestro Me la han robado Me la han robado ¿Cómo se llama usted? Fanny, me dicen Shakira ¿Cuántos años tiene? 49 ¿Y por qué está en la calle Shakira? ¿Qué pasa? La droga ¿Dónde vive su familia? Yo en Caguán Tengo mi familia Yo vivo aquí de Caracolí con un mano Y yo meto vicio Pero muy poquito Me toco así el club Elegante, mijo Puedo vivir así controlado Yo yo tengo todo Yo me la revisto con el triciclo ¿Qué hace en el triciclo? Reciclar Es barbaro reciclar Acá yo me he robado Ahí ya me he regalado dos Me la han robado Una vez me regaló una verde bonita Y una roja La roja se me dañó Ella la traje en el triciclo Y una vez me la llevó ¿Alto, mijo? Bueno, pues Shakira es beneficiada como muchos del almuerzo que trae Don Víctor, ¿no? Papá Víctor ¿Cómo le va? Bien, señor ¿Cuánto lleva viniendo a almorzar acá? Un mes ¿Un mes? ¿De dónde es usted? De Cali ¿De Cali? ¿Por qué está aquí? ¿Qué pasó? Estoy camellando y me quedé sin trabajo ¿Dónde vive? Aquí en Montañera ¿A la calle? ¿En la calle de... Sí ¿Familia? En Bogotá Toda ¿Tiene hijos? Sí Ellos saben que está en Neiva Han venido a buscar un hijo que tengo ¿Y ha venido a buscarlo alguna vez? No ¿O le gustaría encontrarse con él? No ¿Por qué? Le gusta y le acuerda Yo no me lo he dado Vale, chau Que le vaya bien Buenas tardes ¿Cómo he estado? Bien, gracias a Dios ¿Cómo se llama usted? Lorena Sánchez Baltazar Lorena Sánchez Sí, la tiene en el centro ¿Qué vas a traer? Ahora se la trae, sí ¿Dónde vive Lorena? Eh, allí en unos pedazos ¿Cómo es que se llama? Betania ¿En Betania? Espéreme, un momento Don Víctor, ¿hacia dónde va ahora? ¿Hacia qué sector va ahora? Ahora, ahora voy Vamos a seguir repartiendo ¿Cuántos almuerzos reparte usted? Hay unos 120, 150 ¿120, 150 de su bolsillo o hay alguien que lo ayuda? No, un grupo, mi hijo, que es consciente de que hay que reparar en alguito la necesidad que le dio a los demás ¿Por qué hace esta labor? Porque hay mucha necesidad, tendría que no haya necesidad para... ¿Ahora va a repartirle a más habitantes de calle? Sí, claro Que le vaya bien, señor Víctor Bueno, pues don Víctor en este carro hace la buena labor, el buen oficio de llevar alimento Esa fila que vimos al inicio de esta transmisión en vivo, no es otra cosa que le espera Algunos desde las 10 de la mañana estaban planteados aquí, aguardando la llegada del carro con el almuerzo De Víctor y el carro con el almuerzo No podemos decir que es un almuerzo malo, ¿cierto? No, es bendición de parte de Dios tan poderoso para Solomán, el citador de aquí de Neiva ¿Eso viene lenteja, viene huevo, viene carne, viene arroz? ¿Qué viene? Lenteja, arroz, huevo... Perdón, ¿este noticiero para dónde va? ¿Para la nación? ¿Cuánto hace que viene a almorzar aquí con Don Víctor? No de casualidad, voy a arreglar aquí ¿La primera vez? Sí ¿El primer día? Sí ¿Dónde vive usted? En el momento aquí ¿En la calle? Sí ¿Y por qué está en la calle? ¿Qué pasó? ¿Qué se le puede decir? Vale, tranquilo, si no nos quiere contar no hay lío, me alegra saludarlos Bueno, Rai Se disfruta de su almuerzo Gracias Igualmente Bueno, una vez se da la repartición de los almuerzos por parte de Don Víctor Pues, cada quien inicia a su estilo, en su propia banca Pegándole... Oiga, acabó rápido No, no, no La hambre, la necesidad, hermano Que el gobierno nos tiene abandonados, nos tiene aguantando hambre Presidente Duque ¿Cómo se llama usted? Leonardo Murillo Leonardo Murillo ¿De dónde es Leonardo? Yo soy de Buenaventura, pero hace 40 años vivo en el Huila Muy bien, mi hermano ¿Y cada cuánto viene aquí a buscar el almuerzo con papá Víctor? Todos los días casi Y cada dos días, cada tres días A no dejarme morir de hambre porque la situación está muy dura Está muy dura la situación y el presidente no mira por nosotros nada Por nosotros los abuelos no están mirando para nada No tiene mejor dicha ración de hambre ¿Cuántos años tiene, Leonardo? Yo tengo 60 ¿Y con quién vive? Yo vivo ya solo porque los hijos me fueron y me dejaron Yo tuve dos hijos y tanto allá lejos y no No me acuerdan de mí tampoco, sí, señor Bueno, en este caso, papá Víctor le suministra el almuerzo y el resto de la comida O el desayuno, ¿cómo hace? No, el desayuno no A veces hay gente de buen corazón que vienen y los dan el desayuno A veces no vienen y así Sí, señor, nos comemos una comidita al día Así pasamos, gracias a Dios, con una comidita al día Gente de buen corazón que hay aquí en el Huila Gente muy humanitaria Lo que no hace el presidente lo hace otra persona que no Pero sí, señor Vale ¿Quiere decir algo más? No, señor, bueno Por el momento no es más Señor, gracias a Dios, señor Muy amable Bueno, Leonardo Murillo, 60 años 70 Sí, señor 7-0 De la zona pacífica de nuestro Colombia Como él, los demás terminan su almuerzo La labor que realiza Don Víctor no quería prácticamente que lo entrevistáramos Estaba dispuesto a no hablar Porque él dice Este micrófono nos había dicho Que él no le gusta contar lo que hace Que él hace de buena manera, de buena voluntad Tiene el buen corazón de hacer De preparar estos almuerzos Traerlos e ir por la ciudad regando Esa semilla, esa semilla del alimento Esa semilla del dar No hay que preocuparse por recibir Hay que preocuparse por dar Dar también da felicidad Dar también genera placer Dar también produce alegría Y Víctor, o Don Víctor, o Papá Víctor Como lo llaman algunas personas Incluso algunos habitantes en condición de calle Pues es el que trae el alimento Y lo reparte Y lo suministra Lo hizo en esta parte Y continuó Hacia Prácticamente Hacia el sur de Neibar ¿Cada cuánto viene a almorzar aquí? Los sábados Cuéntanos por qué viene Pero uno viene aquí Que el señor le cae la almorzita a uno Él viene de Palema Después de Palema Viene a dar la almorzita A todos los que están por acá Es buena gente Le llaman Papá Víctor, ¿no? Don Víctor Yo digo Don Víctor A otros le dicen Papá Víctor Y él les regala ese almuerzo Solo los sábados O viene todos los días Los sábados Los sábados No, tranquila No le iba a preguntar algo más No hay lío Bueno y se lo va a llevar, ¿no? Se lleva la comida Para la comida Para la cena ¿Y por qué no almuerza? No tiene hambre No, yo en una letra ahí Y el pujito Y una No tengo puedo No hay que ir 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 ¿Dónde vive? En la feria ¿En la feria? Sí ¿Y usted lo acompañó A venir hasta acá? No, nos encontramos acá Yo vivo en Las Palmas Nos encontramos acá ¿Usted se viene a pie Desde la feria? ¿A pie? Hasta acá Hasta acá Hasta acá ¿Dónde? No hay para el bus Ni para dónde Y el almuercito Metido dentro de ese bolso Ahí viajará Para llegar a la Florida Porque él dice Que no va a almorzar Que se lo lleva Para la cena ¿Cierto? Sí, añado Que les vaya bien Es un gusto Saludarlos Bueno, mientras ellos comen Otros hacen el aseo ¿Cómo ha estado? Bien Bueno, ya quedó un grupo Que Don Víctor alimenta Una parte de las personas Que alimentan ¿Qué le dieron hoy de almuerzo? ¿Qué llegó hoy? Verja Verja ¿Cada cuánto viene a almorzar aquí? Todos los días Todos los días nos dan el almuerzo Buenos días Dime Todos los días nos dan el almuerzo Mamá Olga Y el fin de semana Al padre Gracias a mi Dios Gente de buen corazón Viene a repartirnos comida Acuérdate nosotros La gente de la calle Pero hoy vino Fue Don Víctor Hoy vino Don Víctor Él viene todos los sábados A darnos el almuerzo ¿Y la cena y el desayuno Cómo hacen? Pues también Gente de buen corazón Que viene a repartir Por la mañana Viene y nos regalan Acá en este Como vemos a otras personas La gente ya sabe Y gente que tiene Un buen corazón O de pronto tiene La plata Viene y nos regala El desayunito La comida Y ahí pues gracias A la misericordia de mi Dios No nos morimos de hambre No, pues que no vamos a morir de hambre Gracias a mi Dios A la gente de buen corazón ¿Cómo se llama usted? Carlos ¿Cómo le dicen? Me dicen el pegantero ¿Cuántos años tiene Carlos? 25 ¿Qué pasó? ¿Por qué está en la calle? Por cuestiones de pronto De la droga La verdad Por la droga Estoy en la calle Por la droga ¿Tiene hijos? No, no tengo hijos todavía ¿Mamá? Mamá sí tengo todavía Pero no sé dónde está En ese momento ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues Por la cuestión de la droga Ya llevo desaparecido Unos años de la casa Y no he vuelto por allá No se han vuelto a saber Nada de ellos ¿De dónde es usted? De por allá De un pueblo De Florencia, Caquetá ¿De qué? ¿De Solita? ¿De Paujil? ¿De cuál? De Florencia, Caquetá ¿De la...? ¿De Florencia, Florencia? De Florencia, Florencia ¿Es de Florencia? Sí, claro ¿Y ellos saben que usted está en Neiva? No, yo no saben Ellos no saben Del paradero mío ¿Dónde estaré? ¿En qué parte estaré? Ni nada ¿Y quiere volver a ver a su mamá? No, pues me gustaría volver a ver Claro, cómo no Si mi mamá ¿Tu papá No, pues mi papá vive por allí En Tolima Pero no sé nada Él tampoco ¿Cuánto lleve en la calle, Carlos? Yo ya llevo nueve años en la calle ¿Es difícil salir de la droga? Sí, es difícil Lo he intentado varias veces Pero ya como que eso Le meto en el cuerpo No sé de la sustancia O me falta fuerza de voluntad Y pues No he podido salir todavía de la droga ¿Dónde duerme? En la calle ¿Pero tiene algún sitio en especial? Allá al frente Vean el Barcelona Ah, en esa casa Donde está De dos, tres pisos Ahí dormimos a otro ¿El primer piso es suyo? El primer piso es de nosotros Shakira está mirando Shakira está mirando Ahora el logo de Nuestro Carlos, terminemos Antes de que Shakira le llegue La tercera bicicleta Que le van a regalar Me contaba que era difícil salir ¿Por qué? ¿Qué es lo difícil de abandonar la droga? Lo difícil de abandonar la droga De pronto de la rutina Que uno tiene ya O de la sustancia Ya le meten uno en el cuerpo Ya el último Uno como que le hace falta ¿La hace falta? ¿La hace falta? La hace falta ya La hace falta uno La sustancia Como en la ya Le metes uno como en el cuerpo Como fuera un hábito Como de comer O de dormir O dormir Lo mismo pasa con la droga Ya el último Uno acostumbra a ella Y le hace falta Le hace falta ¿Y cuando uno tiene Poder de voluntad Es muy difícil Ese poder de voluntad Frentearlo? No pues Si uno tiene Poder de voluntad De pronto si cambia Pero pues De momento No se si Era la misma circunstancia Que desde la vida Y todo Pues Lo he intentado Pero lo he podido La verdad Carlos Carlos 26 años De Florencia Nueve Luchando contra la droga Gracias Carlos Dios lo bendiga No señora No señor Perdón Algunos han dejado Los recipientes aquí Señor Nosotros los recogemos Los han botado Allá atrás También Miren No No es buen gesto ¿Cierto? Shakira Que es lo más difícil No No tengo No tengo No tengo Vivo pelado Oiga Que alguien vino A repartir comida Y le sacaron La plata Del bolsillo Bien Pues Papá Víctor Se ha ido Sigue haciendo La ronda Por otros sitios De Neiva Los habitantes De calle Lustrabotas Personas en condición De calle Etcétera Han venido Y han almorzado Transmisión en vivo Para Facebook Periódico La Nación Youtube La Nación Digital Prensa La Nación en Instagram Prensa La Nación en Twitter No olvide Que nos encuentra En Youtube Como La Nación Digital Allí la más completa información E historias De Neiva El Huila Y el Sur de Colombia